El comandante de la Primera División de Aeronáutica Civil, Jesús Castillo Reyes, informó que un avión de la empresa Aeroméxico fue impactado por un rayo cuando se preparaba a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Paz, Baja California. Jesús Castillo, destacó que no hay reporte de personas lesionadas pero algunos instrumentos del avión fueron dañados. El vuelo fue uno de los dos únicos vuelos cancelados en la Paz debido al paso de la tormenta tropical BAD, el municipio de Los Cabos. Fueron cancelados 14 vuelos por decisión de las aerolíneas, informó BCS Noticias. De acuerdo con los pronósticos, la tormenta tropical cruzará la península durante las primeras horas del viernes para tocar aguas del Golfo de California, donde se degradará la depresión tropical.